Hola gente que tal, hoy estamos con un nuevo video y pues el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de Maselab y bueno, hemos llegado tarde al parque, son alrededor de las 5 y bueno, vamos a tratar de aprovechar la luz y bueno, y tratar de grabar lo que se pueda y ya lo verán más adelante y si pude grabar todo en buena hora y si no, pues mostraré lo que pude grabar y bueno, hoy me acompaña mi amigo Leonardo y bueno, vamos a meterle el día de hoy y bueno, comencemos con el video y bueno, vamos a meterle el día de hoy Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, entrenamiento terminado. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy de Maselab. Hicimos como vieron ejercicios lastrados con 10 kilos. Estoy usando dos discos de 5 kilos. Y bueno, hicimos unos cuantos ejercicios más, pero no se pudo grabar porque la iluminación no nos ayudó. En este parque, lo de Loma María, no tiene tanta iluminación que digamos. Entonces a partir de las 6 es donde vamos cubriciendo y eso no nos ayudó para nada. Pero bueno, salió lo que han visto. Y bueno, no se olviden que me pueden seguir en mi Instagram. Se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que vayan y me sigan. Y estén pendiente del contenido que estaré subiendo en esta cuenta. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, me pueden dejar su like alto en Power para seguir subiendo contenido constante. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!